qué pasa parceros bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy y a raíz de tantas preguntas acerca del VIP pues quiero contestarles a todos ustedes de manera global para que más o menos ustedes se enteren qué es esto del VIP en mensajeros urbanos ser VIP en mensajeros urbanos nos va a traer un beneficio muy grande que es ver servicios 30 segundos antes que los demás esto nos va a permitir ver servicios más grandes de más valor que sin ser VIP rara vez los veremos solamente los veremos cuando haya tiempos de bastante demanda o tiempos de lluvia que es cuando la gente para sus operaciones pues para no mojarse o ese tipo de cosas entonces ya sabiendo que ser VIP nos permite ver 30 segundos antes de los servicios podemos ver que es un como subir de nivel más o menos y qué requisitos debemos cumplir listo entonces requisito número uno debemos hacer el pago de nuestra seguridad social que debemos pagar debemos pagar EPS y ARL4 a esa ARL4 es para riesgos laborales de conductores listo entonces qué beneficio nos va a traer dios no lo quiera dios no lo permita alguno de ustedes sufre un accidente mientras está laborando entonces nosotros pasamos los documentos de la incapacidad que nos dieron en nuestra EPS y bajo el monto que nosotros estemos cotizando nos van a remunerar esos días de o que no pudimos trabajar por nuestro accidente listo entonces ese es un beneficio muy grande que sin ser VIP pues nadie está exento de un accidente o ese tipo de cosas entonces ese es uno de los beneficios más grandes que tenemos en cuanto a hacer VIP segundo requisito debemos hacer el cumplimiento de unas metas que se las voy a dejar aquí al ladito para que ustedes las vean conmigo entonces tenemos un VIP de domicilios y tenemos un VIP de mensajerías sí que debemos o podemos tener las dos al mismo tiempo claro y esa es la idea que tengamos domicilios y mensajerías al mismo tiempo entonces los domicilios tienen un requisito calificación superior a 4.5 si esta calificación no la ganaremos pues siendo diligentes siendo educados siendo respetuosos con los clientes y con los aliados tales como farmacias o restaurantes tiendas de nuestra actitud depende nuestra calificación promedio tiempo de entrega no superior a 30 minutos esto qué quiere decir que si tenemos un domicilio de farmatodo y lo debemos entregar a 5 kilómetros pues en ese recorrido no nos debemos demorar más de 30 minutos yo les quiero que no se demoren más de 45 minutos teniendo en cuenta que esa calificación nos puede bajar y podemos perder o no ser acreedores del VIP cumplir con el kilometraje correspondiente aquí se divide en dos en cicla y en moto pues para los que tienen cicla de lunes a viernes deben completar 75 kilómetros recorridos de lunes a jueves entonces hoy lunes hicieron 40 kilómetros en domicilios al otro día ya tienen el kilometraje listo no tiene mucho esfuerzo claro que pues andar en cicla es bastante difícil no pero pues a comparación de lunes a jueves para motos debemos cumplir 150 kilómetros yo sinceramente me he hecho 150 kilómetros en un solo día de domicilios entonces yo creo que va a ser muy fácil para los que tienen moto también las mensajerías debemos también cumplir con una calificación de 45 o superior el promedio tiempo de recogida no de entrega de recogida entonces nos sale estamos en el centro comercial centro mayor y nos sale una mensajería de alquería en venecia cerquita vamos no debemos demorarnos más de 10 minutos porque si no ese contador o esa estadística va subiendo y también nos va a provocar un conflicto si queremos ser vip cumplir con el kilometraje correspondiente que es de lunes a domingo para ciclas 175 kilómetros entonces de lunes a jueves 75 kilómetros para cicla de lunes a jueves 150 kilómetros recorridos para moto de viernes a domingo las ciclas tienen que cumplir 75 kilómetros en esos tres días y las motos 150 kilómetros en esos tres días la mensajería nos va a abarcar toda la semana de lunes a domingo y nos va a contar todos esos kilómetros para la cicla son 175 kilómetros como ya les decía y para motos son 350 kilómetros que debemos recorrer durante la semana pero créanme que se pueden hacer hasta 500 kilómetros si su objetivo es hacer un buen sueldo hace un buen dinero su objetivo siempre va a ser hacer dinero y no kilómetros los kilómetros van a ser como como un resultado colateral a lo que pues ustedes están haciendo y trabajando listo ya conocidos estos requisitos entonces qué debemos hacer debemos hacer la solicitud entonces en atención al aliado vamos a oprimir aquí el signo de más vamos a darle ahí en ses y aliado VIP entonces quiero ser un aliado VIP envío de seguridad social y ARL y mi VIP no está funcionando en el primero vamos a ver los beneficios de ser VIP vamos a ver también lo que les decía los kilómetros vamos a ver eso lo que nos va a interesar en este momento es hacer el envío de seguridad social y ARL listo entonces aquí nos va a abrir directamente a la página donde debemos hacer esa solicitud entonces mi seguridad social y ahí vamos a hacer el envío de nuestros documentos listo entonces aquí vamos a darle en acepto aquí vamos a escribir nuestro nombre aquí el país donde estamos que es Colombia la ciudad Bogotá aquí ya depende de donde ustedes estén tipo de identificación cédula colombiana si ustedes tienen otro tipo de identificación pues es seguir simplemente las instrucciones de la aplicación número de documento el número de celular que tenemos registrado y el correo esto es un poco tedioso pero pues debemos hacerlo entonces aquí donde dice planillas de seguridad social ahí le vamos a dar fecha de expedición de tu documento de identidad vamos a ponerlo listo entonces aquí nos va a aparecer el primer archivo que debemos subir entonces es la afiliación de la EPS ustedes depende de la EPS en que se hayan afiliado van a solicitar un certificado y ese certificado lo van a subir aquí en formato pdf ellos siempre se lo van a dar uno en pdf pero por si las moscas ustedes lo convierten a pdf para que ese certificado lo suba después en el certificado ARL ustedes les van a dar dos documentos documentos esos dos documentos los suben inmediatamente después del certificado de afiliación de la EPS entonces aquí lo suben yo no los voy a subir porque ya lo subí y la planilla es muy fácil lo que les digo cuando ustedes les den ARL les van a dar dos documentos los suben no importa lo lo importante es que lo suban y ahí le dan enviar listo aquí me va a decir por favor rellena este campo cuando ustedes les aparezca enviar les va a aparecer su solicitud ha sido realizada y más o menos en unas tres horas se las van a activar listo aquí les voy a estar mostrando los pantallazos primero de un día con vip y un día sin vip hay diferencia no yo que les puedo decir si ustedes van a entrar a trabajar a mensajeros urbanos temporalmente un fin de semana o si digamos ustedes tienen un trabajo secundario y en ese trabajo les dan el pago de EPS y el ARL 4 pues suban las planillas aproveche para que si van a trabajar por las noches o sábados y domingos pues les sea de gran ayuda si ustedes no están en alguna empresa donde cotizan eso pues simplemente traben sin vip yo cuando comencé empecé sin vip y me hacía alrededor de 40 mil a 60 mil pesos eso variaba por día lo único que yo hacía era ponerme en tomatodo y ya hacer los viajes que fueran a donde fueran siempre cargaba mi base completa porque cuando uno trabaja con tomatodo pueden salirle servicios en efectivo de 40 mil hasta que los que superan la base entonces eso fue de gran ayuda para mí porque así aprendí a hacer muchos servicios entonces si ustedes quieren aprender esa es una gran manera y si no también pueden ver todos los vídeos que tengo en el canal que pues los los he hecho con mucho aprecio para ustedes a mí mensajeros urbanos no me paga por esto los hago para mí y para ustedes que les haga como me decía un comentario un un parcero me dijo que que debían pagarme por la publicidad pues la verdad no busco que me paguen eso la verdad yo busco que resolver esas dudas que yo tuve al principio que nadie me dijo vea haga esto así se hace un efectivo así se hace un paráfono no haga esto no haga lo otro me toca a mí aprender solo y la embarré muchas veces por eso por no tener una guía ustedes tienen en el canal dos listas de reproducción una de rap y una de mensajeros urbanos y pues hay contenido para que ustedes lo vean y aprendan si ustedes no creen que uno se puede hacer 100 mil pesos al día pues yo los invito a que lo prueben a que lo hagan a que trabajen juiciosos no solamente yo me los podía hacer sino también muchos parceros y yo tengo en mensajeros urbanos lo hacen trabajan todo el día con mensajerías y se hacen ese dinero 100 mil pesos no es mucho pero si es más que un salario mínimo diario aquí en colombia y ustedes no tienen que estar cumpliendo horarios no tienen que estar cumpliendo las órdenes a un jefe simplemente es seguir los parámetros de una aplicación estamos en una era digital que estamos trabajando con un celular o sea es increíble cómo ha cambiado tanto el mundo que ahorita simplemente con un celular ya generamos ingresos y yo no les voy a decir no es que se van a hacer millonarios con esto no pero si van a poder tener un estilo de vida que les permita estudiar que les permita tener otros proyectos como a mí me está permitiendo hacer este este vídeo para este canal de youtube que pues gracias a ustedes cada día está creciendo mucho más mi conclusión trabajar con el vip funciona ustedes tienen que mentalizarse que cada mes tienen que pagar su seguridad social que cada semana tienen que cumplir su kilometraje ustedes pueden acomodar sus horarios como ustedes quieran como ustedes quieran trabajar si quieren trabajar en la mañana si quieren trabajar en la tarde noche eso ya es cuestión de ustedes como ustedes les guste o el tiempo que ustedes tengan disponibles si ustedes me lo preguntan a mí es posible que mensajeros urbanos sea un trabajo estable eso ya depende de ustedes depende de su comportamiento depende de sus ganas de trabajar con la aplicación y como les digo no necesitamos un contrato laboral no necesitamos un jefe un supervisor no simplemente realizar los servicios que la aplicación nos indica los que queremos hacer y ya no hay ningún inconveniente bueno parceros este es el fin del vídeo espero que ustedes les haya gustado la explicación si ustedes no entendieron algo no duden en escribirme pregunten pregunten siempre pregunten que así es como uno aprende preguntando listo yo les pido que le den un like a este vídeo que se suscriban si es de su agrado si les ayuda y nos estaremos viendo en próximos vídeos no lo olviden les envío un abrazo Dios los bendiga y chao